Mira la hora que, tú verás, verás. Mi amor. Yo no soy tu amor, ¿bien? No soy tu amor. Nos estamos separando. Usted determinó las cosas, lo que era mío, lo que era suyo, y yo me lo voy a llevar todo, porque tú me diste lo que tenía que hacer para llevármelo, ¿bien? Pero no somos amor. Sí, pero atiéndale, ¿por qué estás tan alterado? Si tienes tres meses para llevarte todas las cosas al tiempo. Tres meses, no. Hoy va a ser el día más importante de mi vida. Me lo voy a llevar todo, todo me lo voy a llevar. Todo, todo. Te voy a dejar la casa y porque no me la puedo llevar. Ahí está. Esa es mi gente. Mira, vas a dormir en el suelo, vas a comer en el piso, vas a escoger el arrocito en la superficie terrestre. No me llevas las azulejos y el piso, porque es cemento cola y está muy difícil de sacar bien. ¡Nos vamos! Oye, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Qué cosa? Aquí, estamos. Buena, buena. ¿Está buena la casa esta? Bien, bien. Aquí es lo de la mudada, ¿está? Aquí mismo, ¿eh? Miren, por favor. ¿Qué cosa buena aquí? Sí, sí. Oiga, oiga, atiéndeme. Ustedes los que vinieron. Recojanlo todo, todo y para el camión. Todo no. A ella me la dejan aquí. Me lo llevo todo en la mejilla. Jefe, entonces, le lleno el formulario, ¿no? Sí, sí, en el formulario. Exactamente. Eh, eh, disculpa que ponga el pie arriba de la mesita, ¿oíste? Es que... Ay, no, mi vida. No, 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 pon el otro. Ah, ya está, está bien, ah. Oiga, 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 no tiene que poner nada. ¿Qué cosa es eso? Oiga, y usted no viene a sentarse. Párese, párese, párese. No, 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 no. Lo de ustedes es llevarse las cosas bien. ¿Qué cosa es eso del formulario? Explíquese, no saben nada. Eh, mire, la norma a cuenas 0025 de permuta dice que cada permuta lleva un formulario. Y viceversa, ¿no? ¿Y dónde sale eso? Ah, ¿no sabe? Míralo, aquí está. Míralo, aquí. Míralo, aquí. Eh, por favor, ¿me pueden dar el registro de direcciones? Ay, hay un problema, porque es que él no está apuntado en el registro de direcciones de esta casa. No, mire, él está anotado en el registro de direcciones de casa de su mamá. Ay, porque la mamá de él está tan viejita, que mire, él lo hizo para no perder las propiedades de la... ¡Oh! ¡Violación, violación! ¡Violación! Están violando el código de vivienda de 1978. ¿Y dónde sale eso? Míralo aquí, clarito. A ver, mire, espérese, espérese, es que yo no vivo aquí. Y yo estoy aquí de tránsito, es una cosa pasajera, unos días nada más. Bueno, si son más de 21 días, sí, ¿no es así? Sí, sí, más de 21 días, sí, míralo aquí. Espérese, 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 pero no podríamos, no sé, llegar a un arreglo. ¡Oh! ¡Soborno! No, no, no. ¿Soborno, no? No, no, no. Intento de soborno. Sí, intento de soborno, porque bien dijiste que si no podíamos llevar un arreglo y te tocaste la mano de poesillo. No, no, es que me pica el pecho. ¡Oh! El intento de soborno es ese, es el delito más grave en el código de mudanza. Míralo aquí. Oye, oye, pero atiende, atiende, ¿cómo yo voy a intentar sobornarlo a ustedes? Ajá. Porque le crea como un trauma al afectado, el afectado somos nosotros mismos, el que no curamos hasta el fin de mayo. Porque mire, eso es como crearle una ansiedad a la gente de permuta, una tentación. ¿Pero dónde? ¿Dónde sale eso? ¿Dónde sale? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Dudas! Míralo aquí. Míralo aquí. Y eso es muy serio, ¿verdad? ¡Oh! Eso es seriosísimo. ¿No? Eso es más serio que un payaso de cumpleaños. Podríamos, miren las manos, miren, miren las manos. No las tengo en ningún bolsillo. Podríamos, no sé, usted me podría orientar a llegar a un arreglito, decirme cómo, qué tengo que hacer yo para llevarme todas las cosas a esta casa en menos de tres meses. Bueno, sí, eso es muy sencillo. Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Usted debe, el jefe, porque usted no le dice lo que tiene que hacer porque yo también tengo la clase nomada de ella. Primero, tienes que estar en el registro de dirección. Exacto, yo solo dije. Tienes que tener el acta de nacimiento tuyo. Exacto. Tienes que tener el acta de nacimiento tuyo. Ah, los cinco o seis. Sí, sí, tienes que tener el acta de nacimiento de los abuelos. Son dos, cuatro. ¿Dictamen? Los sellos, los sellos. Tienes que tener el dictamen del arquitecto de la comunidad. Exacto. El arquitecto de la provincia. Sí. Y el arquitecto de la región. Y del municipio también. Y del municipio también. Ah, ya. Tienes que tener también la propiedad de la casa. Espera, espera. Con fotocopia. Espera, espera un segundo, porque tú también no me dijiste nada de esto. Bueno, pero es que tú no me preguntaste nada de eso, chico. Pero yo te dije a ti que tengo que hacer para darme las cosas. Pero es que tú estabas muy alterado, no me dejabas ni hablar. Ok, perfecto. Mira, se suspende la permuta. Porque ¿quién va a buscar todos esos papeles en tres meses? Eso es una locura. Se suspende la permuta, señora. Una vez más, usted ha ganado. Se queda con la casa y se queda con todo. Me voy. Gracias, mi amor. Señor, yo no soy tu amor. No soy tu amor. Oiga, no le sobra un ventilador para poner las piezas. No, no le sobra ningún ventilador. No, no tengo nada de todo de ello. Oiga, no le sobra nada, chico. A la verdad que los hombres, vaya, unos caces para pedazos que hacen que no es fácil. Sí, es fácil. Eh, bájeme los pies de la mesita. Que antes no me importaba, pero era como usted ve, mía, ¿no? Oiga, señora, usted no tendrá por ahí una meriendita, que estamos rajados del hambre, algo para que humede. Bueno, es que según el Código de Mudanzas vigente, atendiendo a la ley número 17 de 1965, cuando los operadores de una mudanza llegan a una casa y la mudanza no se efectúa, no tienen derecho ni a agua, ¿sabe? Eh, jefe, usted conoce esa ley, porque yo no la he estudiado. Yo no la leo en ningún lugar. Mira, mira. A ver. Clarito. Ah, sí. Mira, vamos, Chango, que aquí no le dieron ni meriendas. ¿Tú leíste algo? No, yo no le diré. ¡No, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y él pensó que se le iba a llevar todo de esta casa. Ay, qué inocentes son los hombres. 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 Ay, qué inocentes son los hombres.